...exactamente lo mismo, 117 libras y cuarto. Tony Petronella, el presidente de la asociación de boxeo, presentará el cinturón de campeonato mundial al vencedor, pero no podrá hacerlo en el cuadrilátero. Seguramente se llevará a cabo en el vestidor del ganador. Son Guitart voló 10.000 millas desde su país para tomar parte en este encuentro. Macías pelea por primera vez fuera de México, en donde ha ganado sus primeras 11 peleas profesionales, dos por knockout. Ambos se estudian. Son Guitart conecta el primer izquierdazo. Son Guitart, famoso en el oriente por su habilidad para pelear con las manos y pies al estilo de este continente, se convirtió en boxeador y ha ganado seis peleas de las diez profesionales en las que ha tomado parte. Son Guitart con calzón blanco y Macías con negro. Continúan estudiándose cautelosamente. En los primeros 30 segundos casi no se han tocado. Son Guitart se inicia con golpes a los bajos. La mano izquierda de Macías es una ametralladora. La ha ampliado a la derecha. Los dos gallitos siguen estudiándose. La plaza de Macías es una ametralladora. Ambos en magníficas condiciones. Con estupendo juego de piernas. el famoso al hígado de Macías entre los rounds número 2, 3 y 4 han continuado más o menos estudiándose aunque Macías en el tercero ha conectado con la derecha y parece amo de la situación continúa la misma situación desde el tercer round Macías con su tremendo castigo al plexo el talandés es valiente hay que ver el castigo que recibe de este maestro del clinch el hígado y las costillas del oriental deben estar ya deshechos el izquierdazo del ratón a la cabeza lastima a Songitrak el mexicano aquí ha empezado a usar la diestra está faltando al respeto deliberadamente al señor policía de Bangkok el grito de un espectador alza la cola ratón provoca la hilaridad en los miles de mexicanos asistentes en la pelea de cerca Macías aprovecha todo para castigar al tailandés para castigar al tailandés pelea deliberadamente, ortodoxamente esperando todas las oportunidades aprovechándose de todas ellas que ratón y que ratón que ratón y que ratón eso es una pantera el hígado el hígado el derechazo al hígado el derechazo y al hígado y al derechazo en el sexto round el tailandés ha recibido las atenciones de sus seconds en la esquina usando las bolsas de hielo de los cicatrizantes el ratón sigue castigando al hígado Macías continúa su carnicería en los bajos el refri pide a Macías que pegue un poco más arriba y amonesta al mexicano ese hígado el ratón sabio sigue castigando ortodoxamente el derechazo a la quijada hace besar la lona a Songitrat va a levantarse ha prometido antes de la pelea no quedarse en la lona es una deshonra para las costumbres de su país desde el cuarto round se han invertido los papeles el ratón está convertido en el gato jugando con su víctima el patílico gancho al hígado levanta en vilo al policía de Bangkok es valiente se levanta aún atalantado cuánto castigo puede resistir el cuerpo humano el ratón es un asesino con todas las agravantes un calculador perro de presa con ese gancho al hígado que demole de golpe en golpe la estructura del contrario hola octavo round en el séptimo Songitrat estaba aún viendo estrellas pero hay que reconocerlos valentísimo tiene el ojo derecho casi cerrado y la ametralladora zurda del mexicano le ha deshecho los bajos el ratón es amo y señor de la situación alterna la izquierda a la cara con los derechazos al estómago no se duele al castigo su cara no cambia de expresión cuando le pegan da la impresión de un un ídolo azteca el tailandés en cambio sonríe es una risa fingida es su protesta interna ante la impasividad del de Tepito México tiene un extraordinario casi diríamos perfecto boxeador la ametralladora zurda continúa multiplicando puntos luego sin precipitarse deliberadamente vuelve a su guardia esperando el momento es un maestro este ratón sabio otro al estómago Son Kittrat está agotadísimo el cruel castigo al estómago es horrible ni con los pies peleando al estilo de su país podría inmutar al ratón sabio que clase de boxeador que estilo que serenidad que sabiduría es un ingeniero trazando planes cada minuto y llevándolos a cabo sin desviarse una pulgada es un demoledor automático cuando Son Kittrat se anota dos buenos llaves izquierdos que hacen pupa Macías se crece al castigo y sigue anotándose puntos Son Kittrat parece tener dificultades para respirar el ratón es un perro de presa es una pantera hipnotizando estudiando deliberadamente la condición del policía en folklore ¡Jagre! ¡Yen l existe! ¡Hasta! ¡Por favor! El de Bangkok tiene un aguante tremendo ¡Qué castigo! En el noveno round, Song Itrach continuó cansadísimo y está muy marcado El mexicano tiene la cara limpia, parece estar aún en el primer round Su trabajo de piernas es fantástico Los de la esquina del tailandés han trabajado muy bien con las bolsas de hielo y los cicatrizantes Pero continúa sangrándole en la nariz en cuanto le tocan los primeros yards del ratón Cuando en peligro, Song Itrach trata de agarrarse para descansar Pero el mexicano continúa su demoledora acción Con este señor no hay manera de protegerse En la pelea por dentro aprovecha todos los momentos Y el llave izquierdo a distancia suma y suma puntos Hay que reconocer que el oriental es un valiente Acumulando castigo y castigo y castigo del ratoncito Aún sonríe con esa sonrisa forzada Agarrarse izquierdo, gancho en el estómago Está derecho polvo Y continúa peleando Macías es además un gran deportista Lo comprueba con su comportamiento en el cuadrilátero El peso gallo está en un estado semiletárgico en los Estados Unidos Seguramente esta pelea va a despertar un nuevo interés en este peso Siempre de gran colorido por la velocidad que emplean los contendientes en esta división ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ese gancho al hígado. Los ecos en la esquina del tailandés han trabajado frenéticamente para restaurar el daño inferido por el mexicano. Durante el minuto de descanso los reaccionados que vinieron desde la capital se largan al unísole. A la vivo, a la babo, a la bim, bum, ba, macías, macías, ra, ra, ra. El ojo izquierdo de Songitrat está también casi cerrado. Songitrat se defiende furiosamente, pero parecen los estertores agónicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la lona, para la cuenta de ocho. Apóstol y el referí le cuentan con los dedos para que sea clara la cuenta. Se levanta, pero la fiera mexicana está al acecho y continúa su salvaje asalto. Otra vez a morder el polvo. A la lona, para la pelea a los dos minutos treinta y ocho segundos del onceavo round por knockout técnico. La única paliza que se llevó en la noche, el ratoncito, fue la de los fanáticos. Con los abrazos y apretones, invaden el cuatrilátero. El gallo simbólico pide pelea. Y ahora solo nos resta protestar por el apodo. ¡Qué ratón y qué ratón! Es una fiera, un orgullo para México, un campeón de verdad, un artífice del boxeo. ¡Gracias!